¡Ey! Quiero brindir por la cara, maltratar a los viejos, sacarles las tifas o guapos modernos, ponerme borracho de whisky barato, me voy a reír. ¡Ey! Uno, dos, uno, se va, corre, escapa, corre, no mireis atrás, no mireis atrás, no aguanto más, corre, escapa, corre, no mireis atrás, no mireis atrás, y dos a más, más. ¡Ey! 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 Estoy buscando emociones, locas, acciones, vivir en peligros y preocupaciones, usame navajas, sangra, botonas, rotando a seguir. Voy a robar a los ricos, robaré a los pobres, gastaré la pasta en mujeres y en coches, haré lo que me salga. De los cojones, todo porque sí. Quiero vivir por la cara, maltratar a los viejos, sacarles las tripas de guapos modernos, ponerme borracho de whisky barato, me voy a reír. ¡Guau! 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 ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡No miréis atrás! ¡No miréis atrás! ¡Iros a mamar! ¡No miréis atrás! Enworksnaden! ¡No miréis atrás! ¡Mará! ¡Man miréis atrás! ¡No miréis ahí! ¡No miréis.